Porque entonces lo que debemos hacer todo en una vuelta, el banco no ahoga, porque no ahoga y tenemos la casa, pero no tenemos paz. Porque el banco me dice, Calderón, yo le voy a apretar dinero. Yo le pongo el 80% que a Calderón, eh, Pablino, y ustedes ponen el 20%. Claro que ese negocio conviene, pero para el banco, porque todo lo que rente yo aquí en este 80%, ¿para quién es? No es para nosotros, es para ellos. En este terreno que tenemos aquí, el objetivo es mixto. En algún momento la casa se va a construir para rentar y en otro momento la casa se va a hacer para ustedes vivir. El tema está en el tiempo, en que quizá María y Pablino hoy, hoy no se van a mudar. Se van a mudar, ¿verdad? Dentro de un tiempo. Y mientras llegue ese tiempo, se va a rentar. Con esa renta, esperamos recibir para atrás dinero para poder pagar lo que hemos gastado. Cuando es así, yo voy a poner como prioridad hoy la parte comercial. Y en el futuro ya veremos cómo nosotros, ustedes como dueños, se adaptan a los gustos de la parte comercial. Si yo tengo claro la razón de ser de que me va a rentar, yo puedo tomar esos elementos e impulsarlos dentro del terreno. Y impulsarlos dentro de mi propuesta. Cuando veo una zona como Jarabacoa, esta, bella, preciosa, y me quedo en silencio que oigo nada. Entonces la zona evoca mucha paz, mucha tranquilidad. Y es muy probable que el nicho de mercado que me rente se vea atraído no solamente por la casa, sino por la paz que tenemos aquí en Jarabacoa. Entonces, ahí hablo un poquito de ese ángulo. Porque Paulino, María, necesito saber a quién le estoy trabajando, a quién le estoy hablando. Para el dinero, ponerlo en función de los gustos de ellos, no de Calderón ni de María. Nosotros no somos los que vamos a rentar. Para el que me va a rentar, lo valioso es la tranquilidad, es la paz. Y normalmente, ¿quiénes son los que tienen una vocación de querer paz? ¿Quiénes son? Los extranjeros y los viejos. Porque cuando comienzo a analizar las otras audiencias, los jovencitos de 20 años, 18 años, todo lo contrario a eso. No, quieren estar al revés, en el medio de la playa. Entonces los extranjeros que van madurando, que todos vamos a llegar, también ven que en sus ciudades, como en Estados Unidos, el caos y el aceleramiento es insoportable. Entonces, aparte de yo saber qué edad tienen, tengo que saber dónde están. Porque quizá una persona adulta, vieja, vamos a decirlo así, que es de San Pedro de Macorís, no tiene quizá tanta necesidad de paz, como la tendrá un gringo que vive en Estados Unidos, que trata aquí ya del estrés que causa la ciudad. Entonces, para ello es más importante. Por ende, me voy a ir no a lo gusto de la persona vieja dominicana, sino del dominicano viejo que vive en Estados Unidos, que también es fan de Jarabacoa. Entonces, ahora sí, ahora estamos llegando al punto. Entendiendo esto, esa silueta, cuando yo defino que tenemos personas que van a ser de 60 a 85 años, que posiblemente sean hombres y mujeres que vivan en USA o en países donde no hay paz, voy entendiendo que mi audiencia tiene una edad y tiene una ubicación donde el factor común es que en sus ubicaciones esta paz es como que escasa. Entonces, decía así, cada elemento que yo coloque dentro del terreno debe tratar de ser un concepto abierto que absorba la paz del entorno y la introduzca dentro de la casa. No lo contrario, porque si hacíamos un concepto muy cerrado que me está privatizando de lo que me da la paz, entonces los gustos aquí se caen. Estamos de acuerdo. Entonces, debe ser todo lo contrario. Si a la vez que hago un concepto muy abierto, voy a alinear, a orientar esos ambientes donde estas personas duran más tiempo y la alineo a la mejor vista, pues también la tengo. La casa, al final, María, se divide como que en dos grupos. Están los espacios que se usan de día, los diurnos, y están los espacios que se usan de noche, los nocturnos. Entonces, esta persona de 60 años, ¿cuáles son los espacios que más usan? Pablo dice no, la terraza. María dice no, las habitaciones. ¿Cuáles son? Porque veo que los jóvenes se me duermen a la tarde de la mañana y ya los más viejitos, a las 8 ya. Entonces, ahí hay una dualidad en donde yo necesito saber que la persona de cierta edad se me va a levantar a las 5 de la mañana y va a querer salir aquí al fresco, al paisaje, y beberse un café saliendo el sol. Siéntate una mecedora. Mientras el joven, de 20 años, a las 5 de la mañana está borracho todavía, muriéndose. No puede ni parar, porque son etapas diferentes. Entonces, de ser así, dentro de la casa, Paulino, el concepto abierto debe de evocar mucho los espacios que son de día. Sala, terraza, cocina. Las actividades que van a disfrutar ellos van a ser actividades que den mucha comunión. Y cuando analizo eso, me di cuenta de que la cocina es el corazón de la casa. ¿Para usted también? Ah, sí, pues eso es muy bueno. Porque entonces, en ese punto, María, usted coincide con el mercado. Eso es muy bueno. Porque a veces nos coincidimos. Y si no coincidimos con el mercado, nosotros nos da mucho trabajo decir todo lo que se haga en función de mi gusto, pero a mí no me gusta. Y ahí se me cuesta. Porque entonces, si lo hago en función de mi gusto, quizás no se me gira tan bien. Entonces, cuando coinciden, es bueno. A la cocina, le voy a dar la mejor orientación visual que tenga la casa. Porque aquí me van a pasar muchas horas. Y alrededor de la cocina, voy a conectar la terraza en función a la montaña y también al sol. De manera que en el terreno, yo voy a definir la orientación del sol. ¿Dónde el sol, María, está a las 8 de la mañana? ¿Dónde está a las 10 de la mañana? ¿A las 12? ¿A las 3 y a las 6 de la tarde? De manera que, como habíamos hablado que la cocina, el sol le entre a las 5 o 6 de la mañana por la habitación. Y a la misma vez, cuando vayan a comer, el comedor, la terraza, sean muy claras, muy iluminadas. Y así cuando se vayan a beber un café a las 3 de la tarde, tengan sombra. Y no un solazo en la terraza, que no pueden usarlo porque, si pueden entender lo que va a encontrar mi audiencia, si puedo verlo, sentirlo, yo sé exactamente lo que no tengo que poner. Y ahí yo paso de ser una casa tradicional a algo moderno, concepto abierto, que tiene un concepto muy alojado a una vocación campestre, pero para la cultura de la audiencia de 60 a 80 años. Que bien fue la, que la escasez es la paz. Le digo todo esto, Paulino, porque cuando se tome la decisión ahora del nuevo diseño, se van a dar cuenta del porqué de las cosas. Ya los ingenieros van a desarrollar y lo van a subir así. Pero ustedes tienen el porqué, por qué las cosas fluyen y dan resultados y por qué no. Porque si hago lo mismo que están aquí hechos, que no es que están mal, y lo pienso rentar, entonces tengo que estar consciente que me van a comparar por precios. ¿Ok? Eso lo tengo que tener claro. No es tener piso caro, es tener lo que a ellos les falta allá. Y la comunicación en ese sentido. Entonces, ok, hasta ahí estamos claros. Vamos ahora con lo más importante. En el concepto de ustedes, de la casa, como tenemos dos objetivos, María, es un péndulo. Por un lado están los gustos de la audiencia, ¿verdad? Y por otro lado están los gustos de Paulino y María. ¿Qué pasa? Es así. Antes, en el péndulo, nos acercábamos tanto a los gustos de nosotros que el mercado no quería eso. Porque estaba todo muy diseñado en función de nosotros. Entonces, aquí, como yo sé que ustedes no se van a mudar hoy a la casa, es primero cómo nos acercamos a los gustos del mercado, que es lo que estamos hablando ahora. Cómo el péndulo va hacia acá. Y ojalá que parte de estos gustos coincidan con María y con Paulino. Háblenme un poquito de la casa de ustedes como la quisieran. Vamos a imaginar que ya la pagaron, que ya el mercado no la pagó. Quisiera, habitaciones grandes, baños amplios, coloses, estilo habitación, o sea, grande también. Cocina cómoda, área, el patio, para mí es importante, un patio bonito. Quiero, en mi casa, una marca, la mía, por supuesto. Entonces, si se fijan, cada vez que analizo lo que quiere, lo que quiere María, no, y está bien, cada vez que lo analizo, veo, entre todas esas cosas, ¿cuál es el factor común? Cuando yo analizo los cinco elementos de María. Ah, ya sé, el factor común de los cinco elementos que acabo de decir, espacio. Claro, claro, el factor común de estos cinco elementos es el espacio y la comodidad. Si se fijan, la razón de ser de María, ¿qué? La amplitud. ¿Por qué la razón de ser de María es la amplitud? Porque es lo contrario a lo que tiene en Nueva York. Tome, María, que usted hoy se desayunó. Miren, primera vez que me responden esa pregunta. Porque no es tan fácil, ¿verdad que sí? Ahora sí tiene sentido. Entonces, yo sé exactamente que la vocación es el espacio. Entonces, si la vocación es el espacio, la casa, ¿cómo debe ser? Un concepto muy abierto, muy abierto, en donde el espacio sea degradado. Vamos a tener áreas que son techadas totalmente de concreto. Después siguen con áreas que son apergoladas. Las sombras se van dividiendo y después el espacio abierto. Fíjense que el espacio pasa de blanco a negro por grises. ¿Ok? Son espacios que están muy techados, semitechados, abiertos, ya totalmente ya. Entonces, eso es lo que pasa aquí. Desde así el concepto abierto se va a sentir más grande y va a dar razón de ser. Esa razón de ser es que al final no se quiere llegar al patio. Por eso me decían lo de la jardinería, lo de la florecita. Si da el espacio, claro que da el espacio. Lo bueno de esto que ven ustedes, que van a tener la suerte, de que los gustos de María son muy iguales a la audiencia. Y eso va a hacer que la casa pueda crecer con ustedes. Voy a explicar brevemente lo que es crecer con ustedes. Antes, María, queríamos la casa, Paulín. Y nos decían, ay, ¿qué vamos a hacer? Y veníamos aquí, vamos a tener que comprar una. Y veíamos una, dos, tres, cuatro, veíamos muchas. María, veíamos la primera y decíamos, es que no me gusta. Es muy chiquito, muy apretado. Y lo que me gusta más son los baños. Y teníamos que trabajar con lo que había. Pagábamos la casa completa, pero además nos gustaba la mitad. Y eso nos retenía. Entonces, ahora ustedes van a tener la oportunidad de que la casa vaya creciendo con ustedes. ¿Qué quiere decir eso? Que si dentro del presupuesto que tienen, el bolsillo no le alcanza, Paulín, porque humanamente no todos tenemos todo el dinero. No nos alcanza. Pues van haciendo los espacios abiertos en función de la audiencia por etapa. Comienzan con una casa que va a tener cocina grande, que es lo principal, sala grande, patio grande. Y sin embargo, las habitaciones, una grande y la otra muy básica. Porque nada más son ustedes, Paulín y María. No tienen que ser todas las habitaciones grandes porque no pueden estar en las habitaciones al mismo tiempo. Entonces van a hacer lo mínimo que pueden. En el futuro, la estructura de la casa debe de tener la facilidad de que ellos podamos crecer lateralmente. O crecer a nivel radial. De manera que si Dios provee y tienen una visita y pueden conseguir dentro de unos años, pues agrandan la casa en función, no del mercado, sino en función a quién. A ustedes, como familia. Pero desde el principio estructuramos la casa para que eso pase a nivel eléctrico, a nivel sanitario. El bolsillo de ustedes, el dinero, que al final, cantidad de bloc. Vamos a entenderlo conceptualmente así. Si tenemos más dinero, bueno, pues podemos tener más bloc. Si tenemos más bloc, la casa es más grande. Si tenemos menos bloc, la casa es más pequeña. Entonces aquí el tema es cómo ajustamos el bolsillo a la cantidad de bloc. Y con la cantidad de bloc que se pueda, pues hacen los 20 ambientes en un orden de prioridades. La casa va a tener 20 ambientes. Ahora, quizás, si el bolsillo no me da para hacerlo todo, mi prioridad que tiene que ser hasta aquí. Y estos dos ambientes se quedan para cuando se pueda. Pero como que sin lío, María. Paulino, sin lío. Porque entonces lo que debemos hacer todo en una vuelta, el banco no ahoga, porque no ahoga, y tenemos la casa, pero no tenemos paz. Porque el banco me dice, Calderón, yo le voy a apretar dinero. Yo le pongo el 80% que a Calderón es, Paulino. Y ustedes ponen el 20. Claro que ese negocio conviene, pero para el banco. Porque todo lo que rente yo aquí en este 80%, ¿para quién es? No es para nosotros, es para ellos. Entonces, cuando el banco me plantea un plan así, 80-20, es un plan que le conviene al banco. ¿Qué debo de hacer yo al revés? No, banco, yo voy a poner el 80, ¿verdad? Y ustedes pónganme el 20, porque así, si yo pongo mucho, pago menos interés y lo que me sobre va para el capital. Por eso necesito que eliminen del formato de la construcción, eliminen cosas que pueden hacer mañana, para que arranquen rentando una casa que es muy atractiva para el mercado y que mañana estas cosas que han eliminado las pueden hacer ustedes para sus gustos, porque ustedes no se han mudado hoy. Ya me he entendido, marido. Ahora sí. Porque antes decíamos, no, tenemos que hacerlo todo ahora, ya que estamos en esto, no podemos hacer por etapa. Sí se puede hacer por etapa. Porque por etapa lo que digo es que estoy analizando exactamente qué es lo importante. Y si eso es importante, está en el presupuesto, bien. Y si el presupuesto, María, ¿me alcanza para eso? Pues también bien, pero no con un lío que me quite la paz. Cuando yo voy a dar un paso grandote, lo que estoy diciendo detrás es que es así, miren. Este es el tiempo. Hoy estamos aquí, en el terreno. Pero de hace unos años para atrás, 10 años, Paulino y María tuvieron que bajarse mucho a trabajar. Da mucho tiempo de vida, mucho tiempo de vida. ¿De qué pasa? Ese tiempo de vida que yo perdí aquí, trabajando para conseguir el dinero, en lo que lo vaya a invertir, me tiene que devolver la vida, la paz para atrás. Porque si lo invierto a Paulino en algo que me da más problema, que lo que me está quitando la paz, que tengo que estar pasando palanca, que tengo que estar encima de eso, pues no funciona. A lo que voy es que la única forma de que no me dé la paz, es que si esto no es lo suficientemente atractivo para que se rente solo, yo tengo un dolor de cabeza todos los días. No duermo. Antes, ¿qué hacíamos? Ahí comienza a trabajar, María. Y poníamos un bloco, poníamos un murito aquí, y otro murito aquí, y lo improvisamos. Y en esa improvisación, no olvidábamos de la razón de ser el proyecto, que primero renta y después uso. Con la mensura, lo que están tratando es de que si el terreno es así, más o menos, y la calle es así, cuando los ingenieros vayan a comenzar a construir, ni ustedes le pisen al vecino, pero tampoco el vecino nos pisa a nosotros. Porque no es que hay una línea en el terreno dibujada, no, es basado en los datos, en la mensura, en lo que legalmente ustedes compraron. Entonces, de hacer así, cuando se hace la casa, es en función a los linderos que tengamos de frente, de lado y de posteriores. Y esos linderos tienen que estar como que muy claros. Entonces, a partir de ahí es que se va a desarrollar la casa. Esta casa, lo que está buscando también es entender un poquito las casas que están aquí, para que la ventana no coincida con la mía, y no se me rompa la privacidad. Lo que está buscando un poquito también es entender un poco el nivel de suelo que hay aquí, para que cuando llueva, no se me inunde. Lo que está buscando también es entender un poquito la brisa que lo mencioné ahorita, el sol. ¿Ok? Y también la ley de condominio, que quizás tengan aquí. Que también la vamos a chequear. Entonces, de ser así, ya ahora, con esa medida, se puede adaptar el concepto que tenemos de la casa al lugar. Me voy a entender. Al lugar. Ya la parte, aquí veo que está muy definida ya la luz, la electricidad, el tema de la altura, también se ve que es habitacional, y ya en función a eso vamos a trabajar, y ya con eso podemos iniciar a readaptar el plano, como a lo que pasa aquí. Ese plano se le va a pasar a los ingenieros, para que entonces puedan ejecutar por etapa la cuestión. ¡Gracias!